Pues estamos por aquí de vuelta con un nuevo vídeo, en el día de hoy tenemos un vídeo muy rápido pero bastante importante Un vídeo en el que os podéis salir bastante beneficios y consiste en que este va a ser, por así decirlo, el episodio cero De una serie que está de vuelta, una serie que ya traíamos bastante al canal el año pasado y que ayudó a bastante gente Como es la serie de Haciendo Equipos a Suscriptores Así que nada, estamos en el episodio cero, este episodio simplemente está para que la gente que quiera participar en la serie Pues ponga por aquí abajo por los comentarios, tiene que poner su plantilla, su alineación y su presupuesto Con lo que cuenta, los jugadores que tiene ahora mismo, la alineación que utiliza y el presupuesto de monedas que tiene Ya sabéis como funciona esta serie, así que nada, y el único requisito para poder aparecer en la serie Es que tenéis que estar suscritos, tenéis que dar like y tenéis que compartir el vídeo Así que nada, cumpliendo esos tres requisitos, poniendo como ya he dicho por aquí abajo por los comentarios Vuestra alineación, vuestro presupuesto y vuestros jugadores, pues podréis participar en la serie Este año quiero hacer que los vídeos tengan entre uno y tres equipos Dependiendo de la cantidad de ellos que haya en el anterior vídeo de comentarios Dependiendo de los comentarios que haya en el anterior vídeo, pues haremos eso Entre una plantilla y tres plantillas por vídeo, si en un vídeo solo hay una, pues solo hay una Y si en un vídeo hay cuatro plantillas, pues bueno, pasaremos las tres primeras a este vídeo Y en el siguiente vídeo que haya de la serie, pues empezaremos con la que tenemos del anterior Y dos del siguiente, bueno, lo iremos haciendo así, ya sabéis, entre una y tres plantillas por cada vídeo Y nada, como digo eso, los únicos requisitos que tenéis que cumplir es que tenéis que suscribiros Tenéis que darle like y tenéis que compartir el vídeo Ya he dicho, poned aquí abajo por los comentarios todo eso Y nada, estamos a puntito de llegar a esos 500 Así que nada, si podemos llegar lo antes posible, os agradecería mucho Así que nada, este sería el vídeo de hoy Un vídeo muy corto, pero como ya he dicho, en el que os puede ayudar a bastantes de vosotros Así que nada, eso, os espero aquí abajo por los comentarios Adiós